Hola, hoy estamos en un nuevo video de este pequeño canal y hoy estamos jugando Doors en Roblox con los viewers de Twitch y Tiki que se temo... ¿Pero por qué? Sinceramente preparaste para esa web. ¡Hola! Bueno, él es Tiki. Efectivamente, hola. Y esto es para variar un poco más en el canal y ver qué tan interesante puede ser. Ahora, buscamos una sala en la que entremos todos, por favor. ¡Ah! El game no... ¡Oh, mamá! Soy homero chino. Soy homero, pero homero chino. Pues sí, que culé re fuerte, Dios mío. Ya, al fin. Feliz Navidad. Voy a jugar todo el rato, así que quédense calmados. ¡Ah, conchitumare! ¿Verdad que hay que atracar? Aviso, yo no voy a abrir las puertas por primera vez porque no quiero comerme el Skrimling que me comí la otra vez. Los viewers de Twitch sabrán a lo que me refiero. Vamos a morir. Nah, así igual no tengo fe. Funcionó la web con... ¿Cómo se llama esta web? El Rainbow Friends. Demás funciona con esto. Igual me perturba un chingo escuchar o esperar respuesta. Estoy acostumbrado a hablar solo. Estoy acostumbrado a no tomarme las pastillas para la esquizofrenia. ¡Vas! ¡Conchitumare! ¡Me están pisipiendo! ¿Qué significa esa web? Mira alrededor. ¡Hermano, estoy en una caja! Ahí está. Hermano, necesito alguna weá para lootear. ¡No, parpadeo! ¿Están vivos todos? No, se murieron dos. ¡No, Pikachu! ¡No, Tails! Ahora es Tails Doll. Espera, ¿el Pierce lo hice yo o lo hizo el juego o lo hiciste tú? El juego. ¡Conchitumare! ¿Tenía que mirar o no? ¿Dónde tenía que mirar? ¿Acá no es la parte donde había que correr? No, aún no. Esa es la cuarenta. Esa es como la treinta y tanto. Oye, ¿gadamos cinco? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Conchitumare, el piz! Me hicieron... No, no me lo hicieron a mí. Se lo hicieron a alguno de acá. Ah, o sea, el piz es para uno solo. Sí. Ah, ¿qué tiene el lujo? Pfff, coche, tomar el piz. Me la pú. ¡Era para mí la weá! Ah, no me va a pasar. Entonces, me la piz chulo, tío. ¡Ahí están todos! Espera, falta esperar a más o no? Ah, vale. Falta Bungs. Estoy bien propiedad la luz y me cagué. Ahí viene Bungs. Aviso que tengo poca vida, ¿eh? Un piz más y me cagué. Sé que necesito lutear vida, pichu. Hay que esconderse, hay que esconderse, hay que esconderse. Hay que esconderse. Vamos. ¿Todos vivos? Parece que sí. Dios mío, tengo un hambre. Yo te lo encargo. Soy el señor hambresita. Y el señor que no lutea ni una weá. Ah, acá teníamos que ir para otro lado, ¿no? Esta weá. ¿Quién tiene luz? No, aquí era de activar una palanca. Nos están esperando nomás y nosotros weando. Si soy el primero en morir de los que quedan, voy a canjear un resucitación. Que sale esta. Empezamos con el ojito. Hay que mirarlo, ¿no? No. Ah, es porque es el tipo que te persigue, ¿no? Sí. Ey, ¿por qué es que se quedó parado en el tipo? ¿Y por dónde hay que correr? Con Chutumare. Me voy a morir, Juan. Te lo borro, seguro. No, no te me mueras, Juan. Me pierda. Juan, me dio lag. Juan, vi tu micrófono por todo el lugar, weón. No se me sabe esa weá, me muero. Oh, Juan. Qué horrible la ansiedad, weón. Qué entero duro. Gracias a Kakamotion por seguir el streaming. Nos levamos los cuadros. Hay una llave acá. Es la de la... 43. Hace rato que no llega el Juan que te parpadea. No, pips. Acá está ahí. Juan, acabo de esquivar al tipo que te persigue. Me siento bacán. Queda a esconderse, ¿no? Correble, no tener luz. Uy, ya se viene fuerte. Ya estamos en la puerta esta. La del bichito grande. La del... Oh, ¿qué pasó? El glitch. Pero, eso no pasa. Bueno, pasó, pu. No entiendo por qué pasó ahora. Bueno, creo que busca protagonismo. Esta puerta, ¿no? Sí. La idea es que iba la del bichito. No estoy seguro si vaya a vivir. Me agacho el toque. Ya sé por dónde está. Hermano, qué ansiedad. Si te ve, tienes que esconderte en los clósetes nomás, ¿o no? Espera. ¿Y qué pasa? ¿Ese culeo me escucha? ¿Le digo cuando está la chucha? Oye, manito. ¡Ah! ¡Y el trato es tuyo! No sé qué está haciendo. ¿Puedes subir acá arriba? Escóndete. Gracias. Chucha. No. No, se murió Juan. Digo, Tiki. Hola, manita. Falta el papel. Él tiene papel. ¿Juan lo está buggeando? Manita, no quiero asustarte, pero... Uy, los dos tienen papel. Buena, buena. Oh, hermano, qué horrible. Juego culeado, juego culeado. El problema es que ahora nadie me dice qué hueá tengo que hacer. ¿Tienda? Espera, ¿tú no habéis muerto? ¿Pero para qué la llave de esqueleto? Es para un secreto, pero... ¿Se puede comprar tres juegos sin la llave? Sí. Compré una hueá acá para otro juego. Que te manda el... Ah, el otro este. Y no es doors, es rooms. Es rooms. Desde puertas a cuartos. Ja, ja. Conchitumare. Peace, peace, peace. Ok, no era a mí. A mí tampoco. ¿Hay que ir abajo? Creo que debería ir yo con Kross porque tenemos linterna, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? No sé. Qué miedo con tu cara en la oscuridad. Güey, no. ¡No! Me pisupío. Ah, es que acá hay... Acá hay lucecita. ¡Ay! ¡No! Uy, buena cabro, reviví. El hermano me comió tres de los bichitos. Ya. Bueno, yo reviví y al tiro apareció un bichito a huearme, bueno. No me quería dejar... ¿Para? ¿Alguna llave? ¿Me subicó el tucho? ¿Me subicado? Ja, ja. ¡Pues no me quiero esconder bajo la cama! ¡Sal de ahí, chivita chivita! ¿Qué estás diciendo? ¿Me escondió dame bajo la cama? ¡Sesenta y cuatro! ¡Parpadeo! Ay, no, 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 no. Ya me devuelvo. ¡Uy! ¡Pero te quité la... ¡Este no, bro! Espero no haya muerto. ¿Ah, están todos vivos? Bueno, en qué puertas vamos. Llevamos como dos mil años cuando está, güey. ¡Sesenta y seis! ¿Son cien o no? ¿Y dónde está? Allá. ¡Acá! ¡Conchetumá! ¿Quién fue el desgraciado? ¡Ah, acá está el este para abrir la llave, pum! Solo... Solo el ojito. De nuevo. ¿Ahora hay que correr? Pero... ¡Uh! ¿Qué va que es esto? Son caletas de ojo, güeyón. Mierda, esto... Es correr... Es correr parte 2. Pero yo te sigo, tú sabés más. Mierda, mierda, mierda. Viene el culiao. ¿A la suerte? ¡Muente! Mierda, a la derecha. Mierda, a la izquierda. ¡Naaaa! ¡Se nos murió! ¡77 habitaciones! ¿Conchetumare llegué re lejos? ¿En vuelo ustedes se la completan? ¡Vamos, sí se puede! ¿Conchetumare? ¡Nooo! ¡Me murió de golpe! ¡Nooo, croc! ¡Nooo, pan! ¡Waa! Doors con chat de voz en Discord con suscriptores. Digan hola, cabrón. Hola, YouTube. Hola. Me sacó de la partida. ¿Me está ahí? Oye, al final somos como... ...5 en el Discord y los que tienen las partidas somos... ...como yo y ti, Quillera. ¡Conchetumare este culiao! ¿Qué hay que hacer? ¡No, mirarle! ¡Hombre, le mire! Yo pensé que era lo opuesto. Tenías que mirarlo porque si no te morías. No veo nada. ¿Empresa los mismos pasillos? ¿Estoy jugando...? Estoy siguiendo un trascinco. ¿El primero que llega a los clóset se lo gana? Básicamente. ¿Qué? El que encuentra la llave se lo abre. ¿Qué? Alguien va a cagar acá. Alguien va a ripiar. Yo, yo ripé. Me morí. ¿Te moriste? Ahí es donde está. Esperen, no le dejen al pobre. Mejor tenmonos prisa porque Luis ya me asustó ya tres veces. Si viene. ¿Quién viene? Refújense, no miren la puerta. ¿Quién viene? Ya está, ganamos. No sabía que se podía sobrevivir así. Pechito madre, ¿dónde están? Estoy el único culeo que se pierde, güey. ¡Escúndense! Puta madre, otra vez. No, él es mi peor enemigo. ¿Quién? El ambush, güey. Él aparece cientos de veces. Tienes que ocultarte y desocultarte. Me mataron. ¡Ey, ya no está! ¡No, Dios mío! ¡Eche! Me llevo todo, me llevo tu encendedor. Me llevo tu encendedor, ¿más? Bueno, gente, retomando la grabación. Creo que llegó a la segunda carrera. Y no sé si la va a pasar. Bueno, qué dinámico, güey. ¡Tienes tu madre! ¡Qué épico! ¡Ahí viene, Krok! Si Krok se lo pasa, va a ser el lore del canal que mi hermano me humille todos los juegos. Y me agrada, la verdad. Se merece el título. No se ve ni una chota, che. 85 van. No me la creo. Ahí es cuando sucede Minecraft. Cuando tenga más seguidores. ¿Qué es esto? Hay más probabilidades de ambush. ¡90! Gente, estos son los últimos pasos. ¡93! ¡No! ¡No, murió Krok! No tenía ni interna durante toda la partida. ¿La 100? ¡Gente! Grande, la comunidad de ayer se completó Durst. ¡Murió! ¡No! ¡Pero cómo! Y todos se murieron.